Bájame, bájame, bájame rápido. ¿Puede eso? ¿Me asegurará? A ver, ¿qué? ¡Auch! ¿Aca? A la derecha. Voy a abrir una otra escuadra. ¡No me se mal! ¡No veo nada! ¡No me voy a hacer tensidad! Bajame, bajame, bájame. ¡Aquí hay un hoyo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos por acá! ¡Aquí hay un hoyo! ¡Oye! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro, devuélvete! ¡Aquí hay un hoyo! ¡Aquí hay un hoyo! ¡No! 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 Qué miedo Ludo ¿Subimos por acá o subimos más allá? No Ludo, venimos por acá Mojito, ¿a dónde disparas? Recuerda, no recuerda, no sé qué crees ¿Qué onda? Tú sales de ahí, pongo Segunda, no recuerdo ¡Fuera! ¡No! ¿Tú me? ¿No? ¿Le doño? ¿Vale? Si me llegó todo a mí ¿Abre una puerta? ¿Abre una puerta? ¡Fale3! ¡Fale4! ¡Fale4! Si me gusta más No hay nada No hay No hay Vale 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 Ya vamos Esta botella ya la enseñaron Una witch Hay una noite Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Justo ahí, está al lado A todos tuyos Entenenen Entenenen Se puso chúcar Se puso Diego Yo controlo toda Silent Hill desde acá Cuidado con la alarma Perro del mar Yo quiero galletas La siguiente parte de la guía de Expansión de Left 4 Dead Esto con una guía bonus Después de esto nos vamos a la guía de Left 4 Dead 2 Miren, estos son nuestros graffitis Lespía la guía La guía de Left 4 Dead 2 Es que te pinta de Diana ¿Ves que hiciste este? Y no puedo No es. ¡Cierre Loven! ¡Cierre! 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 y 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